La vida de acapulco, pasé todo el ave de gigolón Un jevezo torduo, triplemente torduo, balancé como un triplet de bello ¡Ale, mi filla! ¡Ale! Seguramente muchos vieron esta peli que es increíble, es una peli de animación triplets de Belloverde ¿La viste? ¡Mucho milagro! Es de divus, es de bici Y la música es excelente ¿Por qué? ¿Por qué puse esto? Porque hoy, 5 de diciembre, es el Día del Ciclista acá en Argentina Hoy celebramos el Día del Ciclista, así que a todos mis ciclistas, amigos de acá, los amateurs, los profesionales A Panchito, que seguro anda pedaleando, seguro anduvo pedaleando A mí, que soy amateur, pero me encanta la bici, hace más de 20 años que pedaleo y me encanta y adoro la bici Y Julia también, ¿no? Que pedaleamos Hoy es el Día del Ciclista acá en Argentina Ajá Entonces, claro Entonces Espérate de este lado, así te ven Entonces Bueno, vamos a contar un poquito por qué Hoy acá en Argentina Se celebra el Día del Ciclista Hoy, 5 de diciembre Acá son las 18 horas, un minuto ¡Calor! ¿No? Calor está haciendo tremendo, pero tremendo Acá en Villa Dolores, provincia de Córdoba, Argentina Para los que vengan de otro lugar Es un calor, chicos Que no se puede más Pero divino, eh Divino Les cuento entonces Porque el 5 de diciembre se celebra acá en Argentina El Día del Ciclista Un 13 de noviembre del año 1943 Un tal Remigio Saavedra Unió Mendoza y Buenos Aires Y lo hizo de nuevo, eh Pero lo hizo en bicicleta Mendoza y Buenos Aires, eh Ahí pedaleando Después lo volvió a hacer Un 5 de diciembre, 38 años después Entonces, ahí En honor a esa hazaña que hizo este hombre Con este nombre tan particular Remigio, eh Ahí por eso se instauró Este 5 de diciembre como el Día del Ciclista Casi como una apuesta a la resistencia que tenía, eh Porque Remigio decía que sí, era un desafío personal Y él se propuso en el año 1943 Un 13 de diciembre, eh Ahí, esa fue la primera vez que arrancó Y dijo De Mendoza a Buenos Aires se puede ir en bicicleta sin parar ¡Sin parar! Entonces, eh ¿Qué tipo hizo? Pues, viste como son Cuando uno se le pone una idea en la cabeza Va y la hace El hombre nació en Godoy Cruz El 1 de octubre del año 1911 Tenía 32 años Había ganado ya, o sea Era un ciclista, eh Era un deportista Ya capacitado, entrenado Había ganado Había ganado varias carreras La doble Chimpcoy La doble Chimpcoy La Buenos Aires Mar de Plata Buenos Aires Rosario Doble Junín Doble Pergamino Doble Cañuelas Campana La Plata Y tantas otras, eh Ella había ganado varias, varias carreras Era el quinto de diez hermanos Y desde su infancia siempre quiso seguir los pasos O mejor dicho El pedaleo de su hermano Cosme Saavedra Con una trayectoria intachable, dicen, eh El ciclista mendocino El 5 de diciembre del año 1981 Por eso son 38 años después Nuevamente sale en bici desde Mendoza Hasta la capital federal, eh Así que, en honor A aquella epopeya Y a la trayectoria La gran trayectoria De Remigio Saavedra Hoy, 5 de diciembre Y todos los 5 de diciembre Re... ¿Re qué? No sé por qué dije re Todos... Sí, pero no sé por qué dije re No sé qué está pasando Bueno, esas cosas, ¿viste qué les pasa a veces cuando estás en vivo? Porque el video está en vivo Después lo ven grabado Pero en los momentos está en vivo, chicas Es así la vida La vida es en vivo constante, eh Es así Bueno, así que, los 5 de diciembre en Argentina Celebramos el Día Nacional del Ciclista Gracias a Remigio, eh Que dijo, yo me voy de Mendoza a Buenos Aires sin parar Y van a ver que yo lo hago Y lo hizo nomás Así que, nosotros vamos a ir pedaleando ahora A danzar a danzar ¿Qué te parece? No sé No sé Sí Yo pedaleo, vos anda tranqui ¿Qué te parece? ¿No te parece bien? Sí ¿No? ¿No da? Bueno, vamos a ver, eh Bueno, vamos a ver, eh Vamos a ver Nosotras nos tenemos que ir ya en un ratito Disfruten Si quieren bici Si no Eh... Prueben Si nunca anduvieron en bicicleta Prueben Y... Los espero en la próxima con... Vaya a saber, ¿no? Y... ¿Y qué más? Vayan a un río liso Eso es lo más De lo más Bueno, nosotras... Te vas a llevar algo para pintar También, ¿no? Para pintar, algo para comer Temperas Claro Un mate Un matecito Agüitas Como el otro día que tenía un mate Frutas, ¿no? Frutitas Bueno, pero si pueden, vayan pedaleando Es lo más lindo Bueno, adiós